Urge romper el silencio estadístico, visibilizar la gestión monetaria de los cuidados que enfrentan las mujeres, así como revertir la deuda asociada a los ciudadanos en los hogares y cerrar las brechas de género en el acceso y uso del sistema financiero para garantizar la autonomía económica de las mujeres en los países de la región, plantea Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La pandemia creo que afectó gravemente a nuestra región, es una de las regiones que fue más afectada por la pandemia, ni duda cabe, con el 8% de la población tuvimos más de 32% de mortandad y creo que además las mujeres fueron las más afectadas en la pandemia por varias razones, uno porque se dio una, o sea de manera desproporcionada la salida contundente de las mujeres del mercado laboral nos llevó a un retroceso, yo diría de 18 años en materia de la participación laboral de las mujeres. Esto es terrible porque habíamos logrado algunos espacios ya, no completamente, pero sí habíamos logrado avances y sin embargo la salida es verdaderamente contundente y para 2021 la verdad es que la participación laboral puede llegar a 50%, pero eso significa que una de cada dos mujeres continúa fuera del mercado laboral y esto es un tema muy grave, afectando además el desempleo que a las mujeres les afecta en un 11,8%, 3.7 puntos más que a los hombres. Yo creo que estos son datos que duelen y también porque las ayudas oficiales que los gobiernos han dado a la región y a los hogares más pobres, como se ha mencionado aquí, fueron muy contundentes en 2020, pero en 2021 se redujeron a la mitad y este año estamos muy preocupados porque con los ajustes fiscales que se están dando en toda la región y el mayor endeudamiento de toda la región. Argentina no es la excepción, aunque sí, obviamente es un país altamente endeudado y la inflación y es una inflación además que proviene también del conflicto que se está viviendo en el mundo entre Ucrania y Rusia. Bárcenas agrega que la participación laboral de las mujeres en Latinoamérica tuvo un retroceso de 18 años en el 2020, cayendo al 47.7 por ciento. Se estima que esta cifra llegó al 50% en el 2021, lo que significa que una de cada dos mujeres continúan fuera del mercado laboral. En el 2021, además, el desempleo a nivel regional habría afectado al 11.8% de las mujeres, 3,7 puntos porcentuales por encima de la tasa de desempleo de los hombres. Los ministerios de finanzas de cada país deben involucrarse en estos temas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.